¡Primero objetivo! ¡Va una granada! ¡Primero objetivo! ¡Primero objetivo! Atención, ataca a ellos, el enemigo no fue en el punto caliente. Toma dos, con el contenedor de la policía. ¡Liebra! Punto caliente perdido. Atención, desmogando. Punto caliente ha saturado. Punto caliente perdido. Atención, ataca a ellos, el enemigo no fue en el punto caliente. Vamos. Punto caliente ha saturado. Punto caliente ha saturado. Punto caliente perdido. Punto caliente ha saturado. ¡Liebra! 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 Punto caliente ha saturado. Punto caliente ha saturado. Patrimonio, desmogando. Misil de crucero aliado lanzado. Ubicación asegurada. Atención, desmogando. Punto caliente perdido. ¡Liebra! ¡Liebra! Un enemigo tomó el punto caliente. Un enemigo tomó el punto caliente. ¡Liebra! ¡Atención! ¡Denemos un plato a ver en posiciones! ¡Prepárense para moverme! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, al punto caliente. El enemigo tiene el punto caliente. El siguiente primero aliado lanzado. Misión cumplida. La puntuación más alta. La puntuación más alta.